Para este video decidí excluir los orígenes obvios de algunas plantas y zombies, ya que algunos de estos en sus nombres indica en que están basados. Por ejemplo señalan otras plantas u objetos reales, o personajes y estereotipos en particular. En fin, comenzamos con las curiosidades. Imitterior es la única planta que se puede usar en cualquier ambiente. En los primeros artes de Crazy Dave podemos ver que sus manos carecen de pulgares. Aunque puedas plantar algunos Gold Magnet, estos trabajarán uno a la vez, no al unísono. La música que acompaña a Jack in the Box Zombie se llama Pogos de Weasel. Winter Melon y Gold Magnet son las únicas unidades actualizadas que cuestan menos que sus versiones anteriores. Aunque el equipo del Carabool Baseball Zombie está basado en un uniforme de béisbol, este tira balones de básquetbol. Inscripciones en las lápidas como, expirado, dejado de existir, solo descansando, etc. Fueron tomados del sketch de Monty Python, Dead Parrow. He leído que se escogió a las plantas como enemigos de los zombies porque estos últimos son carnívoros. Por lo tanto, seres del reino vegetal se les hacen menos fáciles de digerir. Cup Cannon, además de ser la planta más cara del juego, es la única que utiliza dos espacios. Otra cosa es que aunque se llame Mazor Cañón, funciona más como un lanzamisiles que como un cañón. Aunque en el juego utilizamos objetos que, obviamente, no califican como plantas, en esta lista también deberíamos incluir al Tangle Kelp y a los hongos, ya que el primero es parte del Reino Protista y los segundos del Reino Fungi. Dentro de la mitología de los zombies podemos decir que cualquier vida animal puede convertirse en un muerto viviente. Este hecho exhortaría a los Im, ya que estos son seres mitológicos que no están emparentados con la vida animal. Para este juego se barajó muchísimos nombres, por ejemplo, Zumbotani, Bloom and Doom y el que más me llama la atención, Land of the Dead, el cual era una clara alusión a la película de zombies Dawn of the Dead. Los minijuegos y niveles Zombiequarium, Viggold, Viggold Twist, Ice Zombie, Big Trouble Little Zombie, Scarry Potter, Ace of Base, Dead Zeppelin y All Your Brains Is Belong to Us son referencias a Insaniquarium, Viggold, Visual Twist, la novela I Roboc, la película Big Trouble in Little China, la novela Harry Potter, el grupo musical Ace of Base, la banda Led Zeppelin y al meme de videojuego All Your Bays Are Belong to Us, respectivamente. Para terminar esta sección tengo unos datos sobre la concepción de este juego. George Pham, el director de Plantas vs Zombies, después de meditar en Mox de Tower Defense del Warcraft 3, emprendió la elaboración de este videojuego. Algunos juegos que le sirvieron de inspiración y de los que tomó idea fueron Tapper, Magic the Guardian y su anterior título Insaniquarium. Se cuenta que en las primeras fases de desarrollo quiso utilizar los aliens de este juego en vez de zombies. Por otro lado, una de las más grandes inspiraciones fue la película La Familia Robinson, en especial la escena donde se defienden de los piratas, ya que en esta parte vemos a los protagonistas de un lado activando un despliegue de trampas estratégicas a sus enemigos que están tratando de aproximarse del otro lado. ¿De dónde salió ese personaje? Potato Mines se parece a Diglett de la saga Pokémon. Kernel Pool tiene similitudes con el Miracorn de Pokémon. Imitator tiene la misma función que presto del juego Insaniquarium. Tangle Cap, por su nombre y diseño, se asemeja a Tangela de Pokémon. Crazy Dave está basado en el desarrollador de juegos y empleado de PopCap Games, David Rowell. Gloom Room, por la forma, color, rostro y ataque, me recuerda a Koffing de la saga Pokémon. Inmon Zombie se parece a Freak de la serie Los Motorratones de Marte. Los hongos en general tienen un aspecto como los de Super Mario Bros. o como Toad de esta misma saga. Es difícil que el nombre Gargantuar no provenga de los gigantes del conjunto de novelas Gargantua y Pantagruel. El Ignostron está basado en hongos silocibios, los cuales tienen propiedades alucinógenas. Umbrella Left parece una fusión entre Vogue Patiño de la serie de Los Simpsons y Viperum y Odish de Pokémon. El Bungie Zombie está inspirado en los piratas que hacía algo similar en la película La Familia Robison. El nombre Zomboni viene de la mezcla de palabras de Zombie y Zamboni. Esta última es la marca de las primeras máquinas pulidoras de hielo. Por el momento, el único personaje con el que puedo comparar a Cactus es Togemon, el cual podemos ver en el anime Digimon Adventure. Los Cherry Bones, además de tener un diseño similar a las cerezas, tienen la función de explotar como los juegos pirotécnicos llamados de la misma forma. La apariencia de Estrella y el semblante de Star Fruit recuerda a Togepi de Pokémon y a Patricio de la serie Bug Esponja. El nombre y la cola de Capital están basados en la planta homónima, Totora en Español. Aquí vemos que para su diseño se toma el nombre de forma literal. Planta viene de la función de palabras en inglés, planta y linterna. Habría que acotar que en última instancia esta unidad se parece más a una lámpara de calle que a una linterna. Se aprovechó el gol del nombre de la planta Marigold para señalar las características de esta unidad en el juego, ya que esta planta puede generar monedas de oro. A primera vista, el Winter Mellow parece una sandía congelada, pero en realidad está basada en una calabaza china. A esta fruta en inglés se le apoda algo como melón de invierno. De ahí el juego aprovechó para que esta unidad se vea helada. Trash Can Zombie podría utilizar un cubo de basura para protegerse de los disparos de las plantas como guiño a una de las víctimas de Eric Freeman en la película de terror Silent Night, Daily Night 2. Para los que no sepan, esta escena es infamemente famosa. Torchwood puede llevar ese nombre tanto por la familia de plantas homónima, como también por la organización que encontramos en un spin-off de la serie Doctor Who. Al final, esta unidad resulta ser, como su nombre lo indica, una antorcha de madera. Sunflower toma su nombre y diseño de los girasoles, los cuales en inglés se llaman de la misma forma. Al igual que algunas plantas en este juego, su nombre señala su característica principal, la de generar soles. Un personaje muy similar a este, pero anterior, es Sunflora de Pokémon. Chomper, además de parecerse a la planta piraña de Super Mario Bros., se asemeja más, por diseño, ataque y animación, al Man-Eater del Meryl's Loop 3. Otra conciencia sería que justo en esta entrega de este Run and Gun, tenemos por primera vez que enfrentarnos a zombies. El Dancing Zombie original y su baile estaba basado en la indumentaria Michael Jackson en el video Thriller y su coreografía. Posteriormente la versión disco de este enemigo parece más a Disco Stu de la serie Los Simpsons. El personaje tiene hasta una pecera en la base de los zapatos. Squash y Ice Shroom se parecen a King Hippo de Punch Out, los dos por el semblante, pero el segundo por su color y por la parte superior de su cabeza. Habría que notar que el color azul en la piel de Hippo lo podemos ver en la serie Capitán N de Game Master. Y como última curiosidad, en esta serie vemos a este boxeador transformado en una especie de calabaza, fruta muy similar a la que tenemos en el juego de Pug Cap. El nombre Dr. Zomboss viene de la unión de las palabras zombie y boss. Lo mismo pasa con Zombock, su máquina, que sale de las palabras zombie y robot. Este antagonista es un científico que puede controlar a los muertos como lo hizo el Dr. Frankenstein. Sobre todo hay que tener en cuenta que uno de los zombies es al estilo del moderno Prometeo. Por su protuberante cabeza y venas, se asemeja al líder, antagonista de Hulk o a Morbo de la serie Futurama. Finalmente por su calvicie y su robot gigante que le sirve para defenderse, se parece al patriarca de la familia nebraska con su hijo Gov Seth, del manga y anime Trigam. Advierto que este arquetipo es muy constante en el mundo del entretenimiento, así que todos pueden recordar una pareja diferente. Para finalizar esta sección tengo algunos datos sobre las unidades más famosas de esta saga. La única planta que dispara a guisantes que toma su nombre de una planta que existe es la Snow Pea. Esta tiene un ligero parecido con Horsea de Pokémon. Otra con un nombre llamativo es Repairor, que por su habilidad de disparar proyectiles repetidas veces emula a armas apodadas de la misma forma. Aquí habría que subrayar que todas las plantas de guisantes tienen en su nombre incluido la palabra Pea, guisante en inglés, y anecdóticamente esta no resulta ser una excepción. Yéndonos a los diseños de estas plantas en general, me pareció curioso de que en la wiki todavía no se la haya comparado con el Pokémon Bellsprout. Y finalmente, la forma del hocico y los guisantes que disparan estas unidades los asemejan a Birdo de Super Mario Bros 2. Y ahora nos vamos a la sección ansiosa por excelencia. Eres una ansia viva, y te lo digo en tu cara. Comienza la improvisación. Investigando sobre el juego me enteré que hay minijuegos cancelados dentro del juego Plantas vs Zombies. O sea que utilizando un Cheek Engine, tú puedes desbloquear eso de ahí, puedes jugarlo. Antes de hacer el gameplay estaba pensando, o tratar de descargarme el juego para sacar esos juegos cancelados, o descargarme la versión Android. Que tiene, creo que una modalidad llamada Last Stand, pero que no las tiene las versiones de consola. Y yo dije, bueno, eso sería algo nuevo, pongo esa modalidad, la reviso. Pero al último decidí mejor descargar el juego y tratar de desbloquear esos juegos cancelados. Pero no pude. Entonces mi otra idea era pasar los dos primeros stages para ver si que me salía el Dancing Zombie Michael Jackson. Que en realidad yo creo que tendrías que descargarte una versión antigua, la primera versión de Plantas vs Zombies. No sé, dónde estará actualmente ese zombie, cómo lo puedas conseguir o cómo lo puedas ver en el juego. Anecdóticamente, solo quería jugar unos dos niveles. Pero ayer exactamente estaba jugando y pasaron los minutos y las horas y casi pasó el juego. Lo pasó sin perder ninguna vida, obviamente, sin perder ninguna misión o sin estar reseteando tampoco, ¿no? Porque ya esté perdida el nivel. Por ejemplo, algo que me gusta hacer, creo que todo el mundo lo va a decir ya después de que has pasado este juego. Es no utilizar la pala. O sea que desde el comienzo tú posicionas bien tus unidades. Eso creo que cualquier persona de nivel medio ya lo puede hacer. O sea, el verdadero reto de este juego está en los survival. Se hacen locuras. O sea, viendo tantos videos de Plantas vs Zombies, de gameplay, de cosas curiosas, ¿no? Personas que pasan el survival sin utilizar... Bueno, no pasan el survival. Creo que hay survival endless. O sea, sin fin. Llegan hasta los 100 niveles prácticamente sin utilizar las flores. Es increíble. O sea, utilizando creo que solo el sol que te da el juego. El sol que cae así. Solo con eso llegan hasta el nivel 100. Creo que la mayoría de las personas, nivel beginner y hasta nivel medio, ponen una fila atrás de flores. Siempre esa fila, la última, la que está más atrás, es para las flores. Y luego ponen a una disparadora, una planta disparadora. Y más adelante, en la siguiente fila, ponen a la planta carnívora. Y le ponen adelante a esta planta una papa. Y después le puedes poner el spike rock, spike wick. Lo que sea. Una de esas dos. Muchas personas tenemos esa forma de armar nuestro ejército de plantas. Hay personas que lo mejoran, obviamente. Han probado bastante calculando cómo puedes ahorrar soles y cosas así. No sé, desde ya vayan dejando en los comentarios si es que les gusta algún otro juego similar a este. Para probarlo, para ver si es que me gusta. Algún día puede que tenga un video aquí en el canal. Leyendo en la wiki, había cientos de páginas que te daban glitches, pero bastante pequeños. Tan pequeños que no calificaban como curiosidad. Los niveles alternativos que te salen en el modo historia o el modo principal prácticamente. Me parecen súper que necesarios. Me parecen súper que divertidos. O sea, creo que no todos, no recuerdo, están en la sección de minijuegos. Creo que hay algunos que son exclusivos del modo single player principal. Uno de los minijuegos que más me gusta, el que más jugué, el que más tiempo le dedicaba, era el de Basebreaker, el rompedor de jarrones. No sé, llegaba tal vez a unas 30, no recuerdo cuál era mi nivel, pero parecía súper que divertido. Y también ya después se ponía difícil, obviamente, pero era un juego que te ponía a pensar bastante. Es el minijuego que más me ponía a pensar. Interesante sobre este juego es que es uno de esos pocos juegos que me ha hecho pensar en crear un videojuego. Poquísimos juegos me han hecho pensar eso. O sea, tienen que ser muy divertidos, tienen que ser originales. Que tú dices, ¿por qué no me aburro de este juego? ¿Por qué sigo jugando? ¿Por qué es un juego que casi lo paso en un día? O sea, porque no paraba. No es porque sea corto, sino porque no paraba. Quería seguir al siguiente nivel. Quería ver si es que lo pasaba en un solo día sin que me maten ninguna vida. Y eso debería ser la mayoría de los juegos. O sea, y no son así, obviamente. Para mí no son así. Pocos juegos me parecen tan adictivos como Plantas vs. Zombies. Otro juego que me ha puesto a pensar de crear un juego es el modo Forsaken the Dungeon de Airgaze. No estoy seguro cómo se pronuncia. Ya lo he dicho algunas veces, ese es el único juego del que he escrito una guía. He escrito en Word y estaba de paso impresa. Algo que nunca he hecho por ningún otro juego. Creo que no solo podemos decir que es un juego adictivo y divertido. Sino que tiene un ingrediente más que pocos juegos consideran, yo creo. Y es lo satisfactorio. Actualmente los juegos no prestan mucha atención a eso. A que un juego sea satisfactorio. O sea, hay muchos juegos que mientras mejor los domines o más los domines, son más satisfactorios. Y eso es algo que en general, actualmente, se olvida mucho en los videojuegos. También recuerdo que me gustaba jugar el modo Survival, Endless. Sí, ese me interesaba mucho llegar hasta 50 niveles. No sé, después me pongo a ver, claro, acá en YouTube. Personas que dan estrategias para llegar hasta el nivel o bandera 1000, algo así. Pero sí, es súper que endiablado, obviamente. Yo vi el video y te vienen gargantuar, esos gigantes frankenstein. Te vienen de a 5 por línea. Uniditos vienen. Es increíble. Bueno, también los hacks. He visto unos hacks, pero sinceramente ningún hack me llama la atención. Típicos hacks que son súper que exagerados. Que puedes poner 8 plantas de la misma encima. En un mismo espacio, así. Una encima de otra, así. Que te salven zombies, obviamente, por mil, ya. Entonces, ya ahí se pone menos estratégico. O sea, ya se pone una locura eso. Ya no tiene sentido la estrategia ahí. Si hay tantas plantas, tantos zombies, no se puede apreciar nada del juego, obviamente. El survival me interesaba bastante. Recuerdo que llegaba hasta el, no sé, trabandera 40, tal vez. Y ya no podía pasar de ahí. O sea, y creo que me demoraba bastante para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, que era típico juego de que jugaba una vez y hasta el día de mañana para volver a jugar. Porque a mí no me emociona para nada repetir desde el comienzo algo. O sea, me aburre rapidito eso. Por mucho que sea hasta plantas versus zombies, repetir algo que me costó una hora de gameplay no es lo mío. Y recuerdo que hasta veía videos hace años, ¿no? De cómo poner, qué tengo que poner para soportar esa oleada que me mataba. En qué lugar se pone cada unidad, qué unidad se pone en cada espacio. O sea, estaba tratando de ver milimétricamente cómo hacían para aguantar esa oleada. A veces en estos survival, el endless, es de tener controlado los juegos desde hace rato. O sea, tienes que haber gastado los soles en cosas que sirven. O sea, también tienes que ahorrar un poquito para que no te quedes sin efectivo a veces. Bueno, sin soles prácticamente. Bien, y si alguien sabe cómo jugar los juegos cancelados, los lindos juegos cancelados. Escribanos en los comentarios porque la verdad que yo me hubiese gustado jugarlos, ¿no? A ver de qué me perdí prácticamente. ¿Cómo ustedes juegan la segunda entrega? ¿Emulan desde su PC el sistema Android? ¿O cómo lo hacen? Porque en celular yo no lo voy a jugar, obviamente. Yo no me gusta jugar en celular. O sea, tengo un emulador de Android en mi PC. Pero todavía no he probado ningún juego de celular. En ese emulador. O sea, que puede que ni sirva. O puede que no lo haga funcionar. Yo, para mí es lo mismo, obviamente. Voy a quedarme sin jugar mi juego y punto. Ese ha sido el gameplay. Eso es todo lo que he podido improvisar por el momento. Ya saben, si es que tiene bastante apoyo este video, trataré de hacer lo más pronto posible el video de la secuela. Pero obviamente, dejen mis recomendaciones de cómo emular bien ese juego. Y eso va a ser todo. Si desean que analicen las influencias de su saga favorita, compartan este video y escriban su petición. Para acceder a un contenido único y hacer peticiones personalizadas, pueden unirse a mi canal presionando el botón que está al lado del de suscribirse. Si eres nuevo en este canal, no dudes en suscribirte. Activar la campana de notificaciones. Recordar que este es un buen momento para ver las sugerencias y estas recomendaciones. Para que todos sigamos. En el mejor canal que se lee, cientos de páginas para solo sacar las más anecdóticas curiosidades. Y en ausencia de teorías de las inspiraciones, en la marcha va creando lo que, por mucho tiempo, de seguro van a ser las mejores comparaciones del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!